Muy bien. Sí, es que como además la tengo de hace poco, pues no me he acostumbrado todavía a muchos, ¿eh? Pues mira, vamos a hacer una cosa. En vez de hacer solo en los barriles, vas a dar vuelta. Al paso, trote y galope. Y luego pues a lo más rápido que puede. Y por parril haciéndote a sus pasos. Vale, sí. Es que me he dado cuenta de que el cambio de pasos de esta yoga es bastante radical. Intenta darle toquecitos en el pie, no mantenerlo pulso. No, 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 no. Pero si es que no lo mantengo. ¿Cómo? O sea, es que es... O sea, le pasa lo contrario que Klaus. Klaus era tiempo fijo. O sea, tiraba para adelante y ya está, ¿no? Pues ella no. Ella se toma muy en serio. Por lo visto, a mí me has dicho que vaya lento. Me has dicho que vaya medio rápido o me has dicho que me vaya muy rápido. Pues ya sabes, tienes que tener mucho más tacto. Tanto en manos como pies. Vale. Pues una vuelta andando, una vuelta trote y una galope. Vale. Tiene que ir en medio, observando. Vamos a ver cómo se porta la peque. Venga. Ahí fe. Recuerda poner los talones hacia abajo. Sí. Sin presiones, ¿no? Ah, es que yo saber algo de doma, de los pijos raros esos. Pero lo haces bastante bien. El que te has sentado lo haces muy bien. Yo sé que más suele acostar. Mantienes bien la espalda. Dale. Vale. Dale otra, a galope. ¿Ah, sí? Ajá. Vale. Cuando llegues a la puerta y llegues al barril, métala por una barrilosa. Oh, fuck. Mira. Ay, 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 ay. Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Vale, vale. Bastante bien, bastante bien. No te has caído. Es un milagro. Uy, 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 uy. Es un milagro. Pero... Ser milagro. Pues lo has hecho bastante bien. Tipo... Al principio te falta un poco de postura, pero está bastante bien. ¿Tú? Vale. Yo creo que a ti te falta una cosa. Eh, ¿el qué? Dale, hijo. Un poco de barro. Para ti también te ha faltado un poco, ¿no? Dale, efectivamente. Vale. Vale. Pues si quieres dar otro... Otra vuelta, intentar con barriles esta vez y ya la termino de tomar. Vale. Sí. Pásala. La queda en medio hasta que tengas que entrar en barril. Vale. Eh... Para agilizar un poco la cosa, ¿quieres que pasemos directamente a la vuelta de galope? Uh-huh. Vale. Pues me... Para que lo tengas en cuenta. Entraré más o menos esta vez cuando entre a partir de esta puerta. De acuerdo. Que es que mi fallo es que salí... Es que entro tarde. No va a pasar nada. Venga, tú puedes. Es que me falta poder girar rápido. Casi, casi. Recuerda... Que tienes pies y tienes manos. Puedes frenar un poco y lo justo para hacer la vuelta. Sí, sí. Es que parece que está más separado de lo que parece lo barril es. Y luego me acuerdo de que la pobre es más grande que yo, ¿sabes? Pues a ver, si quieres te hago rápido el entreno y... Estamos libres técnicamente. Vale. Antes le voy a hacer un favor. Dale, dale. Que yo estaré lleno de mierda, pero... Al menos que ella esté limpia. Te ayudo, no te preocupes. La verdad, es que no quiero comer más mierda de caballo. O sea, tiene un pelo. ¿Cochina? Epa. Vale. Vale, pues... ¿Te ayudo o puedes? Eh... A lo mejor necesito ayuda y... ¿Quieres la manita? Sí. Niña rica. Muchas gracias. Son cuatro vueltas las que nos faltan. Bueno, ahora tres, después de esta. Vale. Ah, vale. Bueno, no importa. ¿Ves? Ahora me entiendes. Creo que te llego a querer ser caballo de salto o algo así. Madre mía. ¿Qué te lo estoy diciendo? ¿Qué? Pues nada, habrá que entrenarlo en salto también. No, eso concretamente se le da bien. Sí, sí. Me voy a dar cuenta. Bueno, como prácticamente puedes saltar la valla simplemente caminando. Pues sí, ya estoy que me he quedado embobada mirando lo que no tengo que mirar y... ¿Y qué estabas mirando? No te preguntas. Oh, ok. Nada, es que aunque sea de noche hay como una zona. Que es como rayos de sol, ya tú sabes. Ah, sí. Sí. Lo voy a hacer pasar. Si no. Si. Curioso. Tenemos tantas cosas en KO. Más de las que podemos imaginar, mira. Vale, pues vamos a bajarnos un momento. Vale. Por un momento más, usted. ¿Por qué? Porque de repente escucho. Por eso. Exactamente por eso. Yo estoy cómodo aquí, eh. Yo me voy a echar un rato. Y a veces como cuento, es extraño que de un beso se levanta. ¿Cómo va? Pues mira, yo con un beso no. Pero si sabes de algún doctor o alguna doctora o lo que sea. Me duele un poco la cabeza o el torso. La verdad es que no. Un poco todo ya, eh. Venga arriba. Vale. Ven. Epa. Hostia puta. Tienes el gorro atrás. Está camufla con la caca. ¿Dónde? Hostia. No, 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 no. No sé por qué me da que he dejado de ser rubio. De hecho. Te ayudo. Un poquito, sí. Ahora te llevas morreno que rubio. Haca. Hará cuatro más en este país. Hombre, no digas eso. A ver, ven. Voy. Ahí está. Tienes el poquito. Ahí. Ahí está. Ahora, si mal está, se puede. Vamos a ver Relájate chica Y pues ahora es el tema más alto ¿Te das la punta? Es el salto más bonito, de hecho Hostia, hostia Hostia puta, que de un salto llega al final Que de un salto llega al final Escúchame, porque con la tontería sí que hubiésemos llegado al río, eh, de un salto Hostia 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 Vaya suerte, yo me cobié el puto suelo. O sea, yo me he limpiado la cara. ¿Cómo estás? ¿Taffy? Hombre, no. Pero, te voy a dejar de estercarme, cabrón. Ah, esto tiene ni cara. Para que la caca ni se aparte mucho. Aparte. ¿Sí? No, no, ¿qué ibas a decir? No, que si este es el premio por tirarme la mierda. ¿Cómo te tires en la mierda? No, hombre, no. Como yo haría eso... ¿Qué quiero decir? Tengo valores, tengo respeto por mí mismo. Tengo... ¡Coño, una piedra! No, no. ¿A la contento vas a seguir tirándote en el barro? Nah, estoy bien. A ver... A ver... ¡Uy! ¿Qué? ¿Es serio? No, no, yo ahora sí bien de ser fuerte, yo... Yo ser fu... No sé apuntar, ahí. De ser fuerte. Totalmente. Fuerte. Fuerte, independiente... Eh... Torpe como yo sola, me he roto dos vallas, ¿verdad? Bueno... A ver... Pero yo es que pa' qué saltar cuando... Te falta una valla completa, ¿sabes? No, pero, pero, pero... Hostia... ¿Qué pasa? No, pero... De la mierda. De la mierda. Ahora, como decir el de... Eh... 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 Sí. El de Blackwater o de estas armas tierras se pueden hacer lo que quieran. ¿Qué? 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 Es justo. No, no, no. 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 Eh, te pillé. ¿Qué cojones? Con el dedo. Pero... Pero... ¿Qué? ¡Qué macho counter al counter! ¡Qué macho counter al counter, gente! ¿Cómo cojones a de eso? Enri. ¿Algo como que no te estoy viendo? No. No, 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 no. Hombre, no. Necesario esto, de verdad. ¡No, no, no! ¡No juegas! ¡Uy, uy! ¡Uy, me he acojonado! ¡Me he acojonado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Totalmente merecido! ¡Ay, qué susto me he pegado! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto me he pegado! ¿Tienes tú? ¡Tienes muchas caras! ¡Sí, yo también! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que no! ¡Que era el abrazo del...! ¡No! ¡Pues ya no te lo digo! Pues en verdad, ahí donde lo ven la mierda es bastante cómoda. ¡Qué asco! ¡Que asco! ¡Mientras estamos los dos! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro tenemos! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro tenemos! ¡Qué peligro tenemos! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Vaya, usted! ¡Me has dado contra él! ¡Ay, el sombrero! ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero! 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 Vamos a seguir el río, ¿te parece? Vale, a mí me viene bastante bien, porque una agüita, bueno, para mí no, a mí solo no, pero. Estás bien. ¿Cómo me tropeza con los dos pies? No lo sé. Exacto, con los pies juntos, ¿o cómo? No lo sé. A ver, toma tu caballo, tú llego a tu caballa y vaya. Bueno, dame la caballa, ya que estás. Toma, te la cubro, 100 dólares. Chale. Muchas gracias, qué buen negocio. Voy a por mi caballo. Chale. 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 Hostia, ¿qué llevo esto? ¿Qué llevo esto encima? Estás seguro que no quieres ir conmigo. Me voy a por favor. De hecho... Hola Pues, pues, pues Vale